Bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y el día de hoy haremos un diseño al estilo Buffet que encuentran en algunas de nuestras placas y va a ser en reversa, así que ustedes y yo vamos al taller Aquí les estoy mostrando la placa de Masala y vamos a usar la parte de abajo que tiene Buffet Algunas de nuestras placas los tienen y la idea es que ustedes sean muchos más creativos con esta parte porque pueden usar tanto todo como textura o pueden usar partecitas como figuras En esta ocasión voy a sacarle el máximo provecho a este Buffet y es usándolo completo Voy a pasarlo despacio, parte por parte, a mi mat siliconado, ya saben que está allí y acá al mat yo le estoy aplicando una capa de brillo Cuando esté ya seco, no muy seco porque si no, no les transfiere sino seco y que quede un poquito chicludito, allí lo pueden poner Entonces con mucho cuidado y con la ayuda del estampador que yo alcanzo a ver donde estoy ubicando estoy tratando de transferir exactamente la figura Aplico como sé de donde pasé, simplemente lo pongo lo pego justo en el lado que termina el Buffet y listo, ya tengo todo mi Buffet transferido al mat y aquí voy a comenzar a pintar Con la ayuda del H-Ring, que ya saben que esta es una herramienta perfecta para nosotros estar haciendo este tipo de cosas con pintura aquí goteamos y es mucho más limpio voy a pintar cada una de las partes Estoy usando esmaltes tradicionales de las marcas que ustedes tengan, tradicionales pueden usar también pintura en acrílico o pinturas de agua pueden usar este, sin embargo yo uso más el tradicional porque me parece que el acrílico o la pintura de agua pues como que se demora muchísimo más en secar realmente en este de reversa si es importante el secado porque si no al momento de levantar pueden estar dañando el sticker por último voy a escoger el amarillo y como ya tengo las capas de abajo pintadas, simplemente este puedo pintarlo como yo quiera algunas partes si es importante que ustedes no se salgan de la línea pero hay otras que pueden pintarlo sobre la figura y no importa pues lo único que va a pasar es que se va a rellenar de ese color como tiene muchas capas, importante que lo dejen secar muy muy bien luego de esto lo pueden levantar sobre la base del siliconado levanta súper fácil este esmalte así que por eso siempre les recomiendo tener el mat para como su área de trabajo va a ser mucho más práctico todo lo que haga aquí estoy revisando si está seco, me parece que falta un poco así que espero un rato aquí ya está completamente seco voy a comenzar a cortarlo por partes porque voy a ponerlo sobre mis uñas comienzo a ubicarlo como lo quiera, en este caso lo voy a poner desde la parte de mi cutícula hacia abajo lo presiono, esta es una de las maneras de poner los stickers así con una pinza, con sus manitos, con este aplicador de silicona también que es súper fácil con el pusher van cortando los stickers la otra manera que les he mostrado en otros videos es hacerlo, recortarlo acá y pasarlo, ponerlo sobre el estampador qué ventaja tiene ponerlo sobre el estampador que sé dónde lo estoy ubicando muy bien, pero quiero mostrarles esta manera de ubicar los stickers con una pinza lo presiono, con el aplicador de silicona simplemente le doy más presión, con el pusher lo corto y listo, es muy sencillo, muy sencillo realmente poner estos stickers, si requiere un poco más de paciencia el hacer el reversa y luego dejar secar y todo esto, pero no mucho más que otras técnicas limpiamos con el removedor de esmalte alrededor de nuestras uñas y un pincel, aplicamos el brillo con muchísimo cuidado y listo, aquí está este diseño, espero les haya gustado muchísimo, que también me muestren sus diseños hechos con los buffet de las placas tenemos en nuestras placas, pero hay muchas otras marcas que tienen buffet, así que esta es la manera de aprovecharlo les mando besos y brazos al por mayor, no olviden seguirme en todas las redes sociales activar la campanita de notificación en facebook y en youtube nos vemos en el próximo video, chao